Barro su no díclem, cheye tu sa A yekale valentando su no Coca dama, divlo Coca dama, coiardama Si te jas tarciore, la luma sa O temera Coca dama, coiardama Si te jas tarciore, la luma sa O temera Alom, alom, me Alom, alom, me Alom, alom, me Na, 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 na Dilo malo, me Dilo malo, malo malo Ajo, te da, na, na, na Música Como si te jas tarciore, la luma sa Canacle, po de lenta Chorameоль engete pa, mori voja Si te kera De lua Coca dama, coiardama Si te ya está el chorre, la luna está, oh, temerá Coca dama, coiardama, si te ya está el chorre, la luna está, oh, temerá Barro, su no diclem, cheye tu sa, yekale balenzando su no, coca dama Barro, su no diclem, cheye tu sa, yekale balenzando su no, coca dama, coiardama, si te ya está el chorre, la luna está, oh, temerá Coca dama, coiardama, si te ya está el chorre, la luna está, oh, temerá Alom, alom, me, rananana, la luna, 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 la luna La la la, la la la, la la la